La siguiente es una pelea cortada a 3 rounds con una duración de 5 minutos dentro de la categoría de peso gallo, peleando desde la esquina azul con un peso de 125 libras, una estatura de 1 metro, 65 centímetros, haciéndose un amateur dentro de las artificiales grisas, con un estilo de pelea de Stanker, directamente desde Ecuador y representando a la cadena de selección, Edwin Lolo Párez. Peleando desde la esquina roja, con un peso de 125 libras, una estatura de 1 metro 60, con un récord de una victoria y cero derrotas, él es un maestro de las artes marciales mixtas, también de Ecuador y representando a la cadena de NNA del Valle, Diego Municipal. ¡Eeeeh! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale! Bájate, bájate, bájate. ¡Bájate! 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 ¡Puede! 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 ¡Pu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! 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 ¡Gracias! 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 ¿O está hasta el piso? De nada se celebra ¡Se celebra! ¡Gracias! ¡Celebra! ¡Gracias! ¡Buenos Diego! ¡Fuego a todos! ¡Buenos Diego! ¡Buenos Diego! Gracias. 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 Gracias.